Como antes, teniendo sexo a lo loco, como antes, nena tu me vuelves loco, envuelta en llama Como una fiera en la cama, cuando quieras tú me llamas y lo hacemos sin drama Ahora pasa por ahí, estás con él y yo te veo, llevo años sin mirarte y si me cuentas no lo creo Yo lo noto, me miraste y se despierta tu deseo, no me aguanto, te me pego y te invito pa' este perreo Muerto mala, jamás me olvido de tu cara en esas noches de pasiones que compartimos en mi cama Muerto mala, veo fuego en tu mirada y aún recuerdo los lunares de tus pechos que tocabas Humo, esa es la clave de lo nuestro, tú solo da la verde y de ese tipo te secuestro Te cuento, que aún yo retengo esos momentos de cuando permitiste que me fueran todos tus cuerpos Mami, tú estáis casa pero no muestras, yo sé que te calientas cuando te bailo de cerca Así que cuenta, si alguno de estos te molesta, tú me dices doy la orden y mi gente lo secuestra Date cuenta, sigue bailando y date vuelta, tú sabes que no me importa si tu macho lo detesta Estáis muy cerca y me tientas como merca y yo no tengo cara que te quieres poner puerca Mami, yo te me pego por detrás, yo lo sé, yo te conozco, estoy bien clara, estáis mojada Mami, yo no digo más na' como antes tú y yo en la cama secuestrada Demuestra Ella quiere el castigo una noche conmigo y esa noche que sea su abrigo Que la toque como antes, es exocleton, es alucinante, es como antes, como antes Ella quiere el castigo la noche conmigo y esa noche que sea su abrigo Que la toque como antes, es exocYO, es alucinante, es como antes, es como antes ¡Sí! Ella quiere el castigo una noche conmigo Y esa noche que sea su abrigo Que la toque como antes Sexopiante, alucinante Como antes, como antes Ella quiere el castigo una noche conmigo Y esa noche que sea su abrigo Que la toque como antes Sexopiante, alucinante Como antes, como antes Eso es, oye Atentamente Milo, traición Es ahí En la LK Records Con el único Que lo mata sin autotune MNC Bro Como antes LK Records Como antes De la cama Como antes Oh yeah Oh yeah MNC Bro